Vamos a tener todavía en lo que resta de esta semana temperaturas agradables en horas de la tarde pero en horas de la mañana y en horas de la noche el ambiente vamos a sentir un ambiente fresco las temperaturas no van a sufrir mucha variación, las temperaturas máximas se van a mantener entre los 26 a 27 grados hasta el día de mañana y durante el fin de semana vamos a tener en horas de la noche del día sábado la incursión de un frente frío de moderada intensidad lo cual va a generar de que se presenten precipitaciones fuertes en la provincia Arce, en la provincia O'Connor y la provincia Cercado las precipitaciones de mayor intensidad se van a sentir en Arce y O'Connor pero también vamos a tener precipitaciones importantes en la provincia Cercado y en el valle central de Tarija también existen probabilidades de que durante el fin de semana se presenten vientos con ráfagas de moderada intensidad que podrían afectar la provincia Gran Chaco y el valle central de Tarija este frente frío va a generar de que para el día sábado en horas de la noche tengamos precipitaciones y la madrugada del día domingo temperaturas bastante frescas para el día domingo nos esperan las cuales van a continuar en gran parte de la próxima semana no vamos a tener precipitaciones que vayan a presentar algún riesgo de anegamiento o de desbordes de ríos no